La voz de Yahawá, manantiales de agua, escucha la voz para curar el alma. Shama Yasharala, Yahawá, la Hayanahua, Yahawá, un solo Dios, escucha su voz. Hazlo por amor, pronto vámonos, cómo no, di que sí, vámonos, rápido. Se nos acaba el tiempo, sigue el mandamiento, no digas que estás lejos porque no es cierto. Está más cerca de lo que crees, está tan cerca que no lo ves, abre los ojos mondiales. Meditando en la mañana y en la noche también como la espuma. Shama Yasharala va para arriba de una por una, se levantan a la cima, nadie nos tumba. Deja que la profecía te instruya, te instruya. Hey, Shalam, buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yajawá, Bajasham, Yahawá, Shai, Barakatá. Yajawá, Bajasham, Yahawá, Shai, Barakatá. Pues como siempre, ¿no? Una vez más aquí haciendo otro video. Primeramente, como siempre, le queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahawá, Bajasham, Yahawá, Shai, Barakatá, Qadash. Y le queremos mandar un saludo a todos aquellos hermanos y hermanas que sinceramente buscan al Señor guardando y siguiendo sus mandamientos. Y que esperan, pues por esos videos, ¿no? De alimentación espiritual. Esperemos y sea edificante. El día de hoy vamos a hacer un estudio. Se llama Una balanza justa, ¿no? Y la razón porque estábamos estudiando pues un versículo, ¿no? Que es muy, pues que todos ya lo conocemos, ¿no? Y vamos a empezar ahí, vamos a empezar en Hebreos 4 y 12. Y pues de este versículo salió el estudio del día de hoy, ¿no? Vamos a comenzar ahí y puedes sacar Salmo 119 y 9, por favor. Hebreos 4 y 12. Aquí lo tengo. ¿Le empiezo? Ajá, sí, dale. Ok, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, ¿no? Entonces la palabra de Dios es súper poderosa, ¿no? Súper poderosa. Vuelvelo a leer, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que entender, ¿no? Que la palabra de Dios, primero, como dice ahí, es viva. Está viva, está viva, ¿no? Y viva y eficaz. Entonces, síguele. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y es como una, como una espada, ¿no? Como una espada de dos filos, corta. No, entonces, síguele. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es bueno, es bueno, este, conocer la palabra de Dios. Porque, como es viva, vas a poder usarla, ¿no? Con esa vida que tiene. Y vas a poder tanto, como dice aquí, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, por eso a veces, por eso dicen que la verdad duele, ¿no? A veces la verdad duele. Y la palabra de Dios es verdadera. Entonces, por eso este versículo es muy importante, ¿no? Porque sabemos que es cierto lo que dice, ¿no? Pero donde nos queríamos enfocar era donde dice, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Entonces, la palabra corazón ahí en el griego es la concordancia 2588. Y como dice ahí, es cardia, que viene siendo corazón, mente, pensamientos y sentimientos. Entonces, vamos a ir a estos versículos. Primero, vamos a Salmos, sí. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. No, entonces, esta palabra, tenemos que conocerla, tenemos que meditar en ella, ¿no? Y, entonces, ahí, esta es la palabra corazón. Y vamos a ir a los siguientes versículos. Vamos a ir a Mateo 5 y 3 y Salmos 119 y 9. Ya lo leímos. Mateo 5 y 8. Mateo 5, capítulo 5, versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya ves, bienaventurados los de limpio corazón, los de una mente limpia, ¿no? Los que sus pensamientos son limpios. No, entonces, esa misma palabra se usa ahí, ¿no? Ahora vamos a ir a Mateo 6 y 19. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, versículo 19. Niurtan. Niurtan. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí también estará vuestro corazón, ¿no? Otra vez esa misma palabra, pero... ¿En dónde está tu corazón, no? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu sentimiento? Porque bien claro, te dice aquí, dice, donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Entonces, tenemos que hacer tesoros en el cielo, ¿no? En esta palabra. No, conforme a lo que dice la Escritura. No conforme a lo que creemos o a lo que pensamos. Sino a lo que dice la Escritura. Por eso, como dice la Escritura, no puede servir a dos señores. No, y por eso tenemos que tener una balanza justa. Yajahua es el único Dios verdadero, ¿no? Y tenemos que seguir lo que Él dice. Su palabra dice ahí, ¿no? Que es la que nos va a guiar en este tiempo. Su palabra, su profecía, por medio de su Hijo, vamos a saber las cosas que nos esperan, ¿no? Por medio de la profecía, del Espíritu, entendemos que las cosas que vienen y que las cosas que pronto, ¿no? Que pronto están sucediendo porque la Escritura lo dice y tiene que hacerse esta palabra viva. Por eso lo que decía hace rato, ¿no? Esta palabra es viva y eficaz. Entonces, esa palabra viva, cuando esa profecía se cumpla, es porque está haciendo, pasando, la estás mirando, ¿no? Y ahorita todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo quiere decir que Cristo está más cerca que nunca, ¿no? Y tenemos que prepararnos por medio de su palabra a seguir. Como decía ahí, ¿no? ¿Dónde decía? Mateo 5 y 8 dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que piensan en hacerlo bueno, ¿no? En los actos de justicia, en esta palabra. Los que tienen una balanza justa. Vamos a Isaías 33 y 6. Isaías 33, capítulo 33, versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Yaháhuá será su tesoro. Ya ves, entonces el tesoro va a ser el conocimiento, la sabiduría. Vuelvelo a leer, porque este es uno de los preceptos que tenemos que tener en cuenta. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Yaháhuá será su tesoro. El temor de Yaháhuá será nuestro tesoro. Por eso tenemos que hacer ese tesoro en el cielo, ¿no? Y eso quiere decir que nuestro corazón, nuestra mente, tiene que estar en esta escritura. En esta sabiduría, en el entendimiento de la palabra, de lo que Dios nos da, ¿no? Porque Dios nos da lo que, lo que, Dios nos da lo que le pedimos. Entonces le tenemos que pedir que nos dé sabiduría, entendimiento. Primera de Timoteo 6 y 15. Este es el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Inaccesible, ajá. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio semiterno. Amén. 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Síguele, el 18. 18. Que haga bien, que sean ricos, ricos en buenas obras, vivosos, generosos. Termino el 19 también. Atesorando. Atesorando. Atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ya ves, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, lo que estaba diciendo ahorita. La profecía, lo que dice la escritura, lo que ya está escrito, y como está vivo, como esta palabra está viva, y es cortante, y traspasa el alma. Dice que penetra hasta el alma. Entonces, esta palabra, de la misma manera que nos llega a nosotros, le tiene que llegar a todos aquellos que les tiene que llegar para que regresen a seguir y guardar los mandamientos, para que acepten a Yahahuasai, al hijo de Dios, como su salvador. Porque Yahahuasai, en este tiempo, mandó a su hijo, ya lo hemos estudiado, ¿no? Mandó a su hijo para redimir a su pueblo, para poder tener acceso nuevamente al padre. Y tenemos que mirar el ejemplo que nos ha dejado y que nos ha dado, ¿no? Porque él siguió la palabra y cumplió la palabra porque él mismo es la palabra, ¿no? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que cumplir con lo que un hijo de Dios tiene que cumplir, ¿no? Que es ser obediente al padre. Igualmente que Yahahuasai, el hijo de Dios, obedeció a su padre. Entonces, la otra palabra era críticos. Dice, esta es la G2924, es críticos y es relacionado con juzgar, apto para juzgar, hábil para juzgar, ¿no? Y esto viene a ser como, como criticar, ¿no? Si lo puedes decir, criticar, pero esta palabra viene de la raíz 2923, que es critéis, y viene siendo un juez, un árbitro o un procurador de justicia. Y eso podemos entenderlo fácilmente, ¿no? Porque si Dios nos está juzgando, ¿cómo nos está juzgando, no? Debe de haber una ley o reglas para ese juicio, ¿no? Porque no nomás te va a juzgar nomás por nomás, ¿no? Tiene que haber reglas, ¿no? Entonces, esas reglas, esas, se podría decir, lo que viene a ser la instrucción, ¿no? Que es la ley. Esas instrucciones nos dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Entonces, un buen juez, un buen árbitro va a seguir la justicia, va a ser conforme a lo que dice la ley y no va a ser acepción de personas, como dice la escritura, ¿no? Yajawa no hace acepción de personas y nosotros tampoco. Entonces, tenemos que tener una balanza justa, ¿no? Y saber cómo poder juzgar cualquier situación, cualquier escenario que te puedas encontrar, ¿no? De cosas que pasan. Podemos juzgar conforme a la ley de una manera correcta y justa, ¿no? Entonces, vamos a ir a Santiago 2 y 1. Santiago 2. Versículo 1, ¿verdad? Dice, hermanos míos. ¿Perdón? Del 1 al 11. Del 1 al 11, ok. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ya ves. ¿Le sigo? Sí, no, nomás estaba diciendo lo que acabo de decir, ¿no? Si vas a hacer un juicio, tiene que ser sin acepción de personas. ¿Es correcto? ¿Es correcto? 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. 4. No hacéis distensión entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. 5. 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? 8. Si es verdad, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahí está. No, entonces la ley, la ley es la que nos va a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. No, entonces, está bien claro, ¿no? Tenemos que seguir guardar los mandamientos de Dios y enseñarle a otros a que hagan lo mismo. Y la palabra está de guía para poder seguir lo que Dios quiere que sigamos. Y no podemos tener una balanza falsa, ¿no? Porque una balanza falsa es, bueno, ahorita vamos a ir a varios versículos, ¿no? Vamos a los que siguen. Vamos a ir a Juan 7.24. Este es el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Ya ves, cuando vas a juzgar, tienes que hacerlo con, ¿cómo? Con justo juicio. Entonces, todo tiene que ser justo. Y la ley es justicia. Todo tiene que ser conforme a la ley. A Eclesiastes 7 y 5. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios. Ahí está, ¿no? ¿Y quién es el sabio? El que conoce la palabra, ¿no? El que conoce la ley. El que conoce... Que tiene conocimientos, ¿no? De lo que Dios quiere. De lo que a Dios le agrada. Si Dios te dice... No, no cometerás adulterio. Y tú cometes adulterio. Estás yendo en contra de la ley, ¿no? Entonces, si Dios te dice... No, no hagas esto. No hagas lo otro. Y tú vas en contra de eso. Entonces, te vuelves un necio. Pero el sabio... El sabio, este... Es entendido y sigue lo que Yahagua quiere, ¿no? Vamos a Sirades 3, versículo 24. Y aquí lo tengo. Este es el libro de Sirades, capítulo 3, versículo 24. Dice... Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas. Y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Entonces, muchos se han dejado engañar por sus propias ideas. Cuando no tienes esa guía, esa base, ¿no? Haces lo que te da la gana. Haces lo que tú piensas que está bien. Y lo que tú piensas que está bien... Puede estar en contra de Dios si no conoces la ley. Entonces, no vas a saber... Que está bien y que está mal. Vas a ir conforme a lo que tú piensas que está bien y que está mal. Por eso, para nosotros, la ley es lo más importante. Porque es la guía. Es la que nos dice, esto está bien, esto no está bien. Es importante conocer... Conocer las leyes, ¿no? Porque si vamos a ser juzgados... Y siempre digo esto... Si vamos a ser juzgados... ¿De qué nos va a juzgar Dios si... Si no tenemos nada? Si no tenemos nada... O sea, nomás porque crece en su hijo ya... Ya todo está bien. Su hijo incluso dejó mandamientos... Que eran los mismos mandamientos que el Padre ya nos había dado. Entonces, tenemos que mirar que esto es... Todo es... Pasado en su balanza. Y su balanza es justa. La balanza de Dios es justa. Vamos a Primera de Timoteo 5 y 20. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y como ahí, muchos dicen que... Pero si estás en Cristo, aunque peques ese pecado, ya no te es contado como un pecado. ¿Por qué aquí los está reprendiendo? Y esto es después de Cristo, ¿no? Entonces, la ley es permanente. No la puedes quitar y poner cuando tú quieras. Entonces, la fe que tienes en la creencia que tienes en el Hijo de Dios te va a ayudar a poder cumplir lo que no se había podido cumplir antes. No, que es seguir y guardar los mandamientos. A lo mejor de tu capacidad. Yahahuá nos enseña a temerle. Porque quiere que estés limpio de pecado. Y su Hijo, Yahahuasai, nos limpia de pecado. Pero no podemos estar pecando una y otra vez, después de que ya conocimos la verdad. Primera de Corintios, 6. Este es el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Tres. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Ya ves? Entonces, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice, cuanto más las cosas de esta vida. Tenemos que poder juzgar cualquier situación por medio de esta palabra, ¿no? Y, por favor, vuelve a leer Hebreos 4 y 12. Porque si te pones a ver la palabra, por medio de la palabra, es de la única manera que podemos juzgarnos a nosotros mismos, si estamos haciendo bien o mal. O también corregir a otros con la misma palabra. Y también, yo lo saco, aquí lo tengo. ¿Ya lo tienes? Hebreos 4 y 12. Este es el libro de Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos. Y disierne los pensamientos. Ahora voy a leer a segunda de Timoteo 3 y versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la escritura es la que nos va a enseñar, a instruir en justicia, para prepararnos para toda buena obra. Si no conoces la escritura, no puedes decir, estoy haciendo buenas obras, porque no sabes. No sabes qué es bueno y no sabes qué es malo. Conforme a tus propios pensamientos, no es lo mismo que lo que dice la escritura, ¿no? Entonces, tenemos que usar la referencia, ¿no? La guía. Entonces, ahora vamos a movernos a segunda de crónicas 1 y 7. Dos crónicas. Ajá. Uno y siete, ¿no? Sí. Segundo de crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto, oh rey, en lugar suyo. Confírmese, pues, ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren, quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahí está, entonces, lo que Salomón le pide, dice, sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? No, y lo tenemos que hacer, incluso ahora en este tiempo nos ha dado a nosotros el trabajo de instruir, primero a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que instruirnos con la palabra y después tenemos que ir a advertir a los demás de lo que viene. Y lo tenemos que hacer con sabiduría y entendimiento. Si no tenemos sabiduría y entendimiento, no podemos llevar el mensaje a donde tiene que ser llevado. ¿Por qué? Porque si no sabes algo, ¿cómo lo vas a compartir con alguien? No, tienes que saber el mensaje, tienes que saber conocer lo que Dios te ha dado para que lo puedas llevar a tus hermanos. Y tenemos que pedirle a Yahweh que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer para Él, ¿no? Y todo tiene que ser con decencia y en orden, ¿no? Entonces, vamos a Segunda de Crónicas 19 y 6. Este es el libro de Segunda de Crónicas 19, versículo 6. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, sino en lugar de Yahagua, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Ya ves, lee también el 7. Y vuélvelo a leer el 6 y el 7. Fíjate bien, es lo que estamos diciendo. Cuando, si tú conoces la ley, si tú conoces la palabra de Dios, y como decía el otro, ¿no? Tenemos que ir a corregirlos. Pues cuando alguien peca, los tenemos que corregir. Y no nos tiene que importar nada, sino corregirlos. Y dice, y enfrente de los demás, para que los demás también teman. Entonces, aquí está diciendo que cuando lo haces, no lo está haciendo en el nombre tuyo, lo está haciendo en el nombre de Yahagua. Vuelvelo a leer. No hay injusticia. Mi excepción de persona. Mi admisión de cohecho. ¿Ya ves? Entonces, tenemos que juzgar en el nombre de Yahagua, B'asham Yahushai. Cuando juzgamos. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra, ¿no? Dice, la palabra para corregir injusticia. En el nombre de Yahagua tenemos que hacerlo. Ahora vamos a ir a Primera de Reyes 3.16. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. 17. Y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. 18. Acondició al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. 19. Y una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. 20. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. 22. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. 23. El rey entonces dijo, Esta dice, Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, más el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. 24. Y dijo el rey, Tráedme una espada, y trajeron al rey una espada. 25. Y espérame, espérame, porque aquí, si te pones a ver toda la situación, Es de que, es la palabra de una con la palabra de la otra. Es una controversia ahí, ¿no? No, y eso pasa mucho en este tiempo, ¿no? Porque siempre hay dos lados de la historia, ¿no? Y normalmente, alguien está mintiendo. Sí. No, entonces, por eso saqué esta historia, ¿no? Porque lo que sacamos primero, Yahawa le dio la sabiduría a Salomón, ¿no? Para poder reinar a su pueblo. Con sabiduría, ¿no? Entonces, aquí está uno de los casos que se le presentaron. Vamos a ver cómo, cómo soluciona esta situación, ¿no? Vamos al 25. Ok, dice, bueno, el 24 dice que le trajeron una espada, ¿no? Le trajeron al rey una espada. 25, enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y yo, y no, y no lo matéis, perdón, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí, ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey. Temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sabiduría de Dios para juzgar. Entonces lo mismo, lo mismo que estábamos en el otro, ¿no? Dice, cuando juzgas, cuando en crónicas, ¿no? Le estaba diciendo, cuando juzgas, no estás juzgando en tu nombre, estás juzgando en el nombre de Yajahua. Entonces Yajahua está contigo. Igual que Yajahua estaba con Salomón. Con Salomón. Pero tenemos que tener una balanza justa cuando lo hacemos. Y tenemos que tener conocimiento de lo que estás juzgando, ¿no? Vamos a seguirle a estos que siguen. Proverbios 11 y 1 y Proverbios 16 y 11. Este es el libro de Proverbios. Capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Yajahua, mas la pesa cabal le agrada. Ahí está. El peso falso es abominación a Yajahua, mas la pesa cabal le agrada. 16 y 11, ¿qué dice? Proverbios 16, versículo 11. Peso y balanzas justas son de Yajahua. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Entonces, las balanzas justas son de Yajahua, ¿no? Cuando tú haces una balanza justa, lo estás haciendo en el nombre de Yajahua. Entonces, automáticamente le pertenece a Él. Las obras que estás haciendo son de Él, para Él. Estás actuando en justicia, ¿no? Estás haciendo lo que a Él le agrada. Cambio, cuando haces algo injusto, ¿no? Cuando robas, vamos a decir robas, porque robar es una balanza falsa. No, si vendes un kilo de 900 gramos, estás teniendo una balanza falsa. Por lo tanto, estás robando, por lo tanto, estás yendo en contra de un mandamiento. Vamos a Levíticos 19 y 15. Este es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No, una balanza justa, ¿no? Ahora, ahí mismo, en el 19, bríncate al 35 y 36. 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. 36. Balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Yo yajago a vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ya ves. ¿Y tú crees que eso pasa en este tiempo? ¿Tú crees que cuando vas y compras un kilo de frijoles, te están dando exacto lo que dice ahí en la bolsa? Desgraciadamente hay mucha injusticia, ¿no? Sí, y son, aunque sean pequeñeces, ¿no? Pero lo hacen en escalas masivas. No, escalas grandes. Hacen estas balanzas injustas, ¿no? Pero la ley de Yajago dice que las balanzas tienen que ser justas cuando es en peso, medida de tierra, o en cualquier otra medida. Entonces, no nomás tenemos que pasar caminando en la vida y no tomar en cuenta que lo que dice la Escritura, el mundo está yendo en contra, ¿no? El mundo va en contra de lo que dice la Escritura. Y no tenemos que ser así, ¿no? Tenemos que seguir los mandamientos de Dios al pie de la letra, ¿no? ¿Cuál es el que sigue? Job, capítulo 31, versículo 6. Dice, pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job le está diciendo a Dios, ¿no? Que lo pese. Pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Conocerá su integridad. a los que siguen. Vamos a ir a... Sirades 11 y 7. Isaías 61 y 8. Sirades 11. Aquí tengo yo el de Sirades 11. 11 y 7. Dice, este es el libro de Eclesiástico o Sirades, capítulo 11, versículo 7. Dice, no critiques sin antes averiguar primero. Examina, censura después. Entonces, también no podemos llegar nomás y juzgar a cualquier caso, ¿va? Y... Sin saber qué es lo que estamos juzgando, ¿no? Déjalo, saco en la TLA. Dice, querido jovencito, primero averigua y luego critica. Primero escucha y luego responde. No interrumpas mientras otro habla. No, entonces tenemos que saber escuchar para poder dar un buen juicio. No, no nomás puedes llegar y sin conocer la situación, juzgar nomás. Sería una balanza falsa, ¿no? Algo injusto. Es como el caso de Salomón que acabamos de leer, ¿no? El primero dejó que hablaran. Habló una y luego habló la otra. Y luego hizo el justo juicio, ¿no? Y encontró la verdad. Isaías 61 y 8. Isaías, capítulo 61, versículo 8. Porque yo, Yajahua, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Pero dice que Yajahua es, ¿qué? Porque yo, Yajahua, soy amante del derecho, aborrecedor del derecho. Soy amante del derecho, ¿no? Entonces, el derecho es la justicia, ¿no? Lo que es justo. Salmo 146 y 5. Este es el libro de Salmos, capítulo 146, versículo 5. Bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Yajahua su Dios. Seis. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. 7. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Yajahua liberta a los cautivos. Yajahua liberta a los cautivos. Y voy a leer otra vez Isaías 61 y 8, y lo voy a hacer en la TLA. Fíjate lo que dice. Isaías 61, versículo 8, en la TLA. Dios dijo, yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Entonces, Dios ama la justicia, pero odia el robo y el crimen. Y es lo mismo que decían los otros versículos. Las falsas balanzas, Dios las odia, pero la pesa cabal le agrada. La pesa justa, lo que es el derecho, lo que es la justicia, Él lo ama. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que amar la justicia. Segunda de Crónicas, 19, 6 y 7. Salmos 9 y 8. Creo que ya lo leímos, ¿no? El 6 y el 7. Segunda de Crónicas, 19. Sí, ya lo habíamos leído, pero... ¿Lo leí otra vez? Otra vez. 19, 6 y 7. Sí, lo acabamos de leer, pero hay que repasarlo y luego vamos a ir a Salmos 9 y 8. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 6. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Yahagua, el cual está con vosotros cuando juzgáis. 7, sea pues con vosotros el temor de Yahagua, mirad lo que hacéis, porque con Yahagua, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ir a Salmos 9 y 8. Este es el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 8. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bríncate al 16. Versículo 16. Yahagua se ha hecho conocer con el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. El malo. Entonces, otra vez, ¿no? Yahagua juzgará al mundo con justicia. Y como dice, ¿no? También que el malo no va a quedar sin culpa, ¿no? El que es culpable tiene que pagar por esa culpabilidad que tiene, ¿no? Lo malo que árbol, como dice, árbol que no da buenos frutos será talado y echado al fuego. Entonces, es lo que vas a hacer, es lo que estás haciendo, es lo que... Todo, todo lo que haces tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, la única diferencia es de que Yahagua quiere que seas justo. Y si estás siendo injusto, entonces estás yendo en contra de él y él mismo se va a encargar de eso. Y igual, lo que te puso a hacer a ti, ¿no? Lo que tú estás haciendo para Yahagua, él lo puso ahí para que lo hagas. Entonces, la balanza está ahí y es mejor que sea justa porque si no, estás yendo en contra de Yahagua. Él aborrece, ¿no? Él aborrece una falsa balanza. Entonces, ahí es lo que tenemos que poner a meditar en eso, ¿no? Y como lo... El estudio que hicimos, ¿no? Meditar sobre nuestros caminos. Tenemos que meditar en las cosas que hacemos y tenemos que poner esa balanza donde debe de estar, ¿no? Isaías 33 y 22. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Y que Yahagua es nuestro juez. Yahagua es nuestro legislador. Yahagua es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Ya ves. Yahagua es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Pero qué decía? Yahagua es nuestro juez. Legislador. Y Yahagua es nuestro legislador. Nuestro rey. Él mismo nos salvará. Sí, en la TLA dice, nada más dice, Dios es nuestro juez y nuestro rey. Nuestro Dios nos salvará. Entonces, Él es el juez. Y nos va a juzgar conforme a su palabra, ¿no? Conforme a su justicia. Ahora vamos a ir a estos. Juan 12, 48 y Juan 15, 22. Este es el libro de Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, viene quien le juzgue. La palabra que le juzgará en el día postrero. Ahí está. Entonces, la palabra es la que nos juzga. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, su palabra es la que nos juzga. Yajahu Shai. Su palabra, ¿no? La ley. El que sigue, 15, 22. Juan, capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahí está. Síguele. El que me aborrece a mí, también a mí, padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. ¿Síguele? Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Ahí está, entonces. Lo que venimos diciendo y lo que es la palabra, ¿no? Lo que ya está escrito se tiene que cumplir. No, es simple. Lo que está escrito se tiene que cumplir. Y esto que hacemos, ¿no? Lo hacemos porque Yaháhuá, gracias a Yaháhuá, nos ha despertado a hacer el trabajo que tenemos que hacer para Él y a seguir esa justicia, ¿no? Que estamos practicando y que tenemos que enseñar a otros, ¿no? Porque es también algo que se nos ha dado para hacer, ¿no? Y cómo lo hacemos corrigiéndolos. Pero primero, antes de ir a corregir a alguien, te tienes que corregir a ti mismo. Tienes que seguir y guardar los mandamientos de Dios. Tienes que seguir la palabra. Ser nuestros propios jueces, ¿no? Sí. De nuestras propias acciones, pues. Sí, y una vez que haces eso, entonces puedes ir, porque por eso dice, ¿no? Primero, quítate la viga de tu ojo. ¿No? Para que puedas sacar la espiga del ojo de tu hermano. Entonces, primero, lógico, tenemos que corregirnos a nosotros mismos. Pero la base es la escritura, ¿no? La base es esta palabra. Vamos a ir a Ezequiel ahí para cerrarle. Ezequiel 3, 17. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo digiere al impio, al impio, al impio, de cierto morirás. Y tú no le amonestarás, 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 ni le hablarás para que el impio sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impio morirá por su maldad, pero su sangre demandará, demandaré de tu mano. Ya ves. Entonces, ahí está. Dice, tenemos que advertirlos, ¿no? Para que se den cuenta del error que están cometiendo en contra de Yaháhuá. No, pero cuando lo hacemos, acuérdate que estamos amonestando o estamos juzgando en el nombre de Yaháhuá. Y con justicia. No, porque dice la escritura para eso es, para corregir a tu hermano en justicia. Ajá, síguele. Oye, ¿ya terminaste el 19? El 19. Pero si tú amonestares al impio y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Así es. Entonces, ese es un mandamiento. Tenemos que advertirlos. Tenemos que hacerles saber. No podemos quedarnos callados de algo que se está haciendo en contra de Yaháhuá, ¿no? Tenemos que hablarlo. Tenemos que decirlo. Y por eso muchos nos van a aborrecer. Aborrecieron a Yaháhuá por lo mismo. Pero está escrito. O sea, no, no. Cuando pase, te debería de dar alegría. ¿No? Cuando, cuando corriges a alguien y es en el nombre de Yaháhuá, y lo haces en justicia. ¿Para qué? Para salvar su alma. Pero si no quieren oír, entonces dice que tú te das de cuenta que te lavas las manos de esa sangre. O sea, esa sangre ya no va a caer en tu, en tu, en tus manos. Entonces, es una balanza justa la que tenemos que siempre tener en mente. Y solamente podemos tener esa balanza justa con, con, con esta escritura, con esta palabra, ¿no? Y ¿tienes algún otro precepto? Eclesiastes, ¿o qué? Pues, eso es todo por el día de hoy. Nada más tenemos el, el último precepto. Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Deme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. No, entonces, eso es lo que, lo que tenemos que hacer en este tiempo, temer a Yaháhuo Ba'asham Yagoshay y estar siempre dispuestos, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer para para Yaháhuo Ba'asham Yagoshay. ¿Algún otro precepto que tengas? No, todo está bien. ¿Todo está bien? Sí. Bueno, pues esperemos si haya sido edificante, ¿no? Con eso vamos a decir buenas noches, Tawabla y hasta la próxima. Shalom. Shalom. Yagoshay. La voz de Yaháhuá Manantiales de agua Escucha la voz para curar el alma Shama Yasharala Yaháhuá La Hayan Agua Yaháhuá Haru solo Dios Escucha su voz Hazlo por amor Pronto Vámonos Vámonos Dí que sí Vámonos Rápido Se nos acaba el tiempo Sigue el mandamiento No digas que está lejos porque no es cierto Está más cerca de lo que crees Está tan cerca que no lo ves Abre los ojos mondiales Meditando en la mañana y en la noche también como la espuma Yasharala va para arriba de una por una Se levantan a la cima nadie nos tumba Deja que la profecía te instruya Te instruya que te instruya Sigue